Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Un placer, un gusto, un honor estar con todos ustedes a través de Monumental 100.3, la estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana. Gracias a quienes nos ven por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, y Canal América para el área triestatal, Nueva York, New York y Connecticut. Gracias a todos ustedes en su horario habitual a las 7 de la noche. Ahí estamos nosotros con este contenido que se ha convertido en el número uno. Y estamos también a través de todas las redes sociales de Luna TV, canal 53, que en este instante transmiten de manera sincronizada. Hola, José García. ¿Cómo va la vida, José? Vamos bien, entre alianzas y que si nos aliamos, nos nos aliamos. Ahí está mi vaina en el día de hoy. Hoy es día de correspondencia porque se mandan cartas desde el PLD a Fuerza del Pueblo y de Fuerza del Pueblo le responde al PLD. Abel Martínez le manda una carta a la Junta Central Electoral. Estamos en lunes de correspondencia. Con eso no se resuelve nada. Yo no había visto eso. Parece que el hijo de Poli es un zorro. Siempre lo ha sido. Como Jaime David, ex vicepresidente de la República, pidió a León del Fernández que eligiera un pupilo para que sangre nueva y fresca sea vicepresidente del PLD. Vayan a las elecciones. Abel Martínez y otra sangre nueva de Fuerza del Pueblo, conjunto PLD de Fuerza del Pueblo. Bueno, pues entonces hagan una mancuerda poderosa para sacar a Luis del poder. Leónel o que entre el mar. Leónel dice rápidamente, porque aquí, repóndele tú que yo te voy a bajar esos niveles. Sí, porque no fue a él que le mandaron esa carta. Fue a Leónel. Fue a Leónel y Rafael Albuquer que salió con el pechazo. No, no es que Leónel le dijo a Albuquer que toma, repóndele tú que eso está a nivel de un vicepresidente. Siempre espera. Ahí pueden ustedes ver el ego, la prepotencia. Yo creo que esa carta de Jaime David no fue él que la hizo. El engreimiento. Me parece. No fue Danilo, no. No, no fue Danilo, no. No fue Danilo, no. Eh, quiere sacar de combate a Leónel. Bueno, pues te voy a decir algo. Si fue Danilo que le redactó la carta a Jaime David Fernández de Mirabal. No, no se la redactó, se la dictó. Le dio algunos parámetros. Que le diera exactamente los parámetros. Sí. Y a la de Albuquer que le daría los parámetros. No, 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 porque Albuquer que es un tipo. Sí, pero ahí hay unas palabras que solamente el autor, el que llevaba ese sentimiento en el corazón podía hacerlo. Se vació ahí en esa misiva. Oye, pero eso fue Leónel Fernández escribiendo. Oye. Eso fue Leónel Fernández escribiendo ahí. Entonces, pero aquí a Leónel Fernández lo conocemos de todas las maneras. Entonces, esa respuesta que le da a Jaime David Fernández Mirabal, lo que dice mucho es que prácticamente aquí no va a haber alianza de las presidenciales. Que va a haber una alianza para la segunda vuelta. Porque ellos están confiados. ¿De qué va a haber la segunda vuelta? Con ese tsunami que acaba de suceder el 18 de febrero. Ellos están esperando la segunda vuelta. Olvídense de segunda vuelta. Le pasan el dolor, le va a pasar el dolor. No es como dice Leónel. No necesariamente las municipales definen las presidenciales. En parte, él puede tener razón. Es que Leónel Fernández está hablando mucho disparate. Pero que fue tan brutal. Porque fue, es que fue el mismo, no fue el mismo Leónel Fernández que se atrevió a decir que los resultados de las elecciones de febrero era el reflejo de lo que iba a suceder en mayo. Un presagio. Entonces, ¿de qué diablo me salta a mí diciendo ahora que no necesariamente esos resultados se reflejan en mayo? ¿De qué le están analizando las variables? No, lo que pasa es que él... De que solo, óigame, solo el 32% de los aptos para votar lo hicieron por el PM. ¿Y qué le dice a él que puede suceder lo mismo ahora? Que el otro porciento, el 68%, se abstuvo de votar o votó por la oposición. Y él está contando con eso. Él está... Con un 68, 70%. Que se abstuvo de votar. Se abstuvo de votar o votó por la oposición. Pero una pregunta que yo te estoy haciendo, ¿cuál es la motivación que Leónel le está dando a esa gente para que vote? ¿O cuál fue la motivación que no pudo lograr el gobierno para que esa gente fuera a votar? No, no, porque el gobierno no tenía que llevar a esa gente a votar porque ellos llevaron lo que ellos necesitaban y ganaron. Quien tenía que sacar a esa gente a votar y motivarlo era la oposición, que por eso perdió las elecciones. Le dieron una pela. Pero mataron, lo mataron. Una zurra. Yo no puedo ir a una competencia electoral en este país con una propuesta floja. Y si yo veo que me están ganando, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Crear una estrategia para yo ganar las elecciones? Pepe, 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 no me vengan a vender ese sueño a mí ni qué estrategia. Oiga. La gente no votó ni por estrategia, ni por plan, ni por... ¿Por qué votó? ¿Por qué votó la gente? ¿Por cuartos, coño? No, una parte. La mayor parte votó por dinero. No, no, no. Y ahí están los videos. Eso no es verdad. Señores, pero usted no sé. ¿Cómo que no es verdad, José? Pero que usted ha visto todo el tiempo. Le van a vender ese discurso, esa narrativa rastrera y vulgar. Es que ese mismo proceso lo hemos visto todo el tiempo en el país, caballero. Pero lo de ahora fue vulgar. Claro. Superó todos los límites. Pero está bien. Habidos y por haber. Entonces el PLD no se preparó para eso. No habla de propuestas. El PLD, el Fuerza del Pueblo no se preparó para eso. Señores. Pero no me hable de propuestas. A mono viejo no le hacen boriqueta. Sí, sí, pero no me hable de propuestas. A un mono viejo del... Le ganaron y está bien que le ganaran. Pero está bien. Ok, bien, está bien. No hay propuestas. Pero no me hable de propuestas a mí. A mí no. ¿Qué propuesta hizo yo de él? No. Ni ellos ni el gobierno. Pero espérate. Pero ¿cuál fue la propuesta de Fuerza del Pueblo? Es que le estoy diciendo. Que ni ellos ni el gobierno hicieron propuestas para motivar a la gente. Pero que el gobierno, pero que mi amor, el gobierno no tendría que hacerte propuestas. ¿Cómo que no? Por ejemplo en Santiago. Que yo juraba y juraba y juro que ese hombre no ganaba las elecciones. Pero yo te voy a decir una vaina a ti. Se metió el gobierno aquí. Se metió el gobierno aquí con un golpeo de cuartos. Y tú quieres más. No me hable de propuestas. Espérate, espérate. Y tú quieres más. No me hable de propuestas. Pero espérate. Un hombre que ni siquiera. Mi amor, espérate. Y fuera de batir. Y tú quieres. Pero que no fue porque no tiene palabras. Porque yo te voy a decir una vaina. Porque no tiene propuestas tampoco. Pero ¿qué maldita propuesta tú quieres? Y tú tienes realidades en Santiago. ¿Cuáles realidades? Un teleférico. Hay hombre. Tiene un monoriel. Hay hombre. Tiene el arroyo de Bravo. Tiene inversiones de la autopista Duarte entera. Entonces venga acá. Espérate, espérate, espérate. Se está haciendo en Santiago lo que nunca se había hecho en ese sentido. Eso es verdad. Tú no necesitas. Eso lo hace la alcaldía. En Santiago tú no necesitas. Eso lo hace la alcaldía. ¿Cuáles proyectos de esos son de la alcaldía? ¿Les corresponde a la alcaldía? Pero es que lo que... Estoy hablando del candidato alcalde. No es presidencial. Pero querido, eso es un metamensaje que viene perfecto. Van a rehusar eso. Esos proyectos los van a rehusar ahora con Luis. No, donde el gobierno te dice a ti. No me hable de eso. Pero que el gobierno te habla claro a ti. Te dice a ti. Mira, eso es con un alcalde opositorio. Imagínate tú con un alcalde. Pero que estamos hablando de propuestas. Que fue la propuesta que vendía el PRN en ese momento. De propuestas. Pero lo mismo... ¿Qué propuestas? De que no fueron propuestas, fueron hechos. Pero lo que tú me estás hablando es de propuestas. Pero que ajá. Que la oposición no tuvo propuestas y que por eso ganó el gobierno. Pero ¿cuál fue la propuesta? ¡Este y un cohete! Pero ¿cuál fue la propuesta que vendió el PRN en fuerza del pueblo, Bello? Ganaron por billete. No tenían propuestas. Aquí nadie hizo propuestas. ¿Cómo que nadie hizo propuestas? Nadie hizo propuestas. ¿Y tú quieres más propuestas que la venida a la carrera entera a picar? ¿Qué monoriel? Con columnas instaladas para un monoriel. Eso es para las presidenciales. Y un teleférico. Eso es para las presidenciales. Y un teleférico rodando allí, ya ve. A dos manos. Eso es para las presidenciales. Eso es lo que va a presentar Luis aquí. Óyeme. Eso es lo que va a presentar Luis Mañá. Leónel Fernández decía claramente. ¡A ver, Juan! ¡Hechos no palabras! Pero hablamos de presidenciales. ¿Me lo ha ido hasta ahora? ¡Hechos no palabras! José, Ulises no tiene nada que ver con ninguno de esos proyectos. ¡Ajá! Nada que ver con eso. Pero que no es Ulises. Fue el partido que lo llevó. ¡Nada! Primera vez que ese partido agarra. Si hubiese tenido que ver con eso. ¡Hombre! No meten todos los cuartos que tuvieron que meter aquí para comprar conciencia y para comprar votos. Te pregunto a ti y te lo voy a decir. No a todo el mundo lo compraron. La mayoría. La falta de propuestas. Más del 98%. La falta de propuestas. PLD. Fuerza del Pueblo en este país lamentablemente lo dejó sentado. Mentira. Mentira. La propóyeme. Sí, también una propuesta de Leónel Fernández. No te estoy hablando de Leónel. Estamos en la alcaldía. Pero está... No, no, espera. Estamos hablando de alcaldías, José. Yo te estoy hablando... No de Leónel. Leónel no era candidato a alcalde. Pero, coño, era el candidato que estaba promoviendo a toda esa gente. Pero no era candidato a alcalde. Porque Luis Avidadé salió a montarse sus alcaldes en el cocote. Pero no vino con propuestas. Dijo de que... Ajá. Miren. Nosotros vamos a hacer en nombre del alcalde esto, 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 esto. ¿Qué fue lo que te dijeron? Que tu mensaje que mandaron aquí. A mí el favor. ¿Quién va a ser el alcalde? Luis Avidadé o Ulises Rodríguez. Correcto. Porque todo lo va a hacer Luis. Correcto. Es que cuando tú tienes un alcalde afín, a excepción de lo que sucedió con Abel Martínez en Santiago, que estando en su propio partido, su partido no le daba para resolver. No le dio nunca. Exactamente. Lo persiguió. A revés lo persiguió. Y Luis, y Luis, no le entrega a Santiago. Nada. Del presupuesto que le tiene que entregar a los ayuntamientos, lo que le corresponde. Salió a regalar camiones y ambulancia a todas las alcaldías del país. Y a Santiago no le dio nada. Entonces, ¿qué es lo que él te estaba diciendo? No le dio nada. ¿Qué es lo que él te estaba diciendo con eso? Si metemos un candidato de nosotros ahí a la alcaldía, le vamos a dar, que es lo que debía hacer. Yo voy a ver qué va a pasar. Esa era la propuesta de Luis. Parte de su propuesta. Esa era la propuesta del alcalde. Esa era la propuesta de la pirata alcalde. Porque no decía más nada que eso. Por eso fue que votó la gente. ¿Por qué iba a votar? Por los cuartos que le dieron. ¿A quién? A los que fueron a votar. Son Tregato. 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 Aquí. Oye, señores. Los sectores poderosos de Santiago, usted lo sabe. Llenaron las urnas de votos. De la gente de Abel. Llenaron las urnas de votos. No, no, no. Espérate, espérate. Vamos a hablar claro. La gente de Abel Martínez en Santiago, que es una gente fuerte, clase media alta de este país. Prefirió a Ulises. Yo te estoy diciendo que prefirió a Ulises. Hay que ver qué fue lo que sucedió con esa gente. ¿Por qué? Porque Abel Martínez, lo digo hoy, lo confirmo y lo reitero, su estructura en Santiago era un poder. Y usted lo sabe porque usted estaba ahí adentro. Movió el 37%. Ah. Movió el 37% que mueve el PLD. Y tú sabes que es el voto duro de Santiago, el 37, el 39. Y te voy a decir otra cosa. Tú sabes que... Y el caso de Santiago fue traición que hubo. La fuerza del pueblo se sentó. Pero, payé, que te voy a ir. Se sentó. Te tengo que desmenuzar esto. Porque la estructura de Abel Martínez en Santiago no se vende. Eso es lo que tenía que hacer. Pero no se vende. No. Esa estructura no la compra ni que viene Luis, que viene Ulises. Mentira. No le puede llegar a la estructura de Abel. No le llega. Es que con el voto duro no se gana. Además, tú sabes... Con el voto duro el PRM no le gana a nadie. Además, tú sabes que... Es con la compra masiva que gana. Además, tú sabes que la estructura de Abel Martínez no le puede venir a hacer moriqueta con cuarto. Porque a esa estructura de Abel Martínez no le faltaba dinero. No, y trabajó y sacó su 37. Usted lo sabe. Ahora bien... 37% sacó aquí. ¿Lo que te digo? Lo que pasa es que el otro, el otro equipo, la gente de la fuerza del pueblo, se quedó sentada. Y otros se robaron la logística. Un grupazo, se robó los cuartos. Se cogieron los cuartos. La mayoría. Y fuerza del pueblo le jugó coca aquí. Y en el caso de Demoste de Martínez, que quiere ser candidato a senador de la alianza... Ay, ¿y dónde estaba Demoste? Fue indiferente. Con el caso de Demoste, de un tipo serio. No robó, no le puso la mano a ningún dinero. Pero, 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 se sentó, se arrellanó, se arrellanó a ver cómo perdían. Porque él quiere obligatoriamente ser el candidato. ¿Y tú crees? Y eso le aleja la posibilidad aún más de ser el candidato. ¿Y tú crees que Jeffrey Infante iba a salir a buscarle voto al candidato del PLD? Claro que no, porque ni un salto hacia la fuerza del pueblo. Se fue con Ulises. Pero yo te estoy diciendo. Jeffrey Infante y dos regidores de la circuncrición número dos. Se fueron con Ulises. Lo que mató al PLD y fuerza del pueblo fueron las traiciones que se jugaron. Sí, pero lo que le dio el triunfo a Ulises, lo que le dio el triunfo a Ulises, fue los cuartos que metieron aquí. Dos cheles, tres grupos de gente que se vende. Luis Abinader le metió, mire, cuatro ministros. El que se sentó en Santiago. El jueves anterior a las elecciones. Cuatro ministros en el área monumental, en una casa ahí. Acuérdate la atención. Encabezado por Yayo Sanlo Batón. Acuérdate. Que vinieron con maletas de cuarto. Acuérdate lo de la atención. La atención significa que hay gente que no fue a votar. Que no le interesa. Y hay gente que no le interesa, no. Que no le interese esa valla. Que no fue a votar porque iban a hacer el daño y lo hicieron. Que no, óyeme. En Santiago hicieron el daño. Fue medio. Motivaron. Y eso está claro ahí. Motivaron. Te lo expliqué con manzanita. No. El equipo de Abel. El equipo de Abel no lo compra ningún tigre aquí con cuarto. Ese de eso. Aquí hay gente de fuerza del pueblo que se sentó. Y un día lo van a escribir en la historia. ¿Quién es ese tigre? ¿Qué estoy hablando? Esa es una de las variables. Lo que usted no quiere analizar es lo que le estoy diciendo de la compra masiva. No son trecheles, no. No son trecheles, no. ¿A quién tú vas a comprar? Para tú provocar una abstención en las elecciones. Es un disparate lo que dijo Leonel. Tú lo que haces es neutralizar a la oposición. Comprándole la cédula y guardándola. Vamos así, vea. Hasta arriba. Sin B. Pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Pero si quieren un chin para ver qué pasa en mayo, tienen que ir a la capital de Cruz Gimineano. De Cruz Gimineano. A ver si Cruz Gimineano le da un chin porque yo no creo que lo ha traído en el nivel.